Resumen de noticias. El Ministerio de Trabajo garantiza el pago del segundo aguinaldo. Buscan acuerdos con los empresarios. Graduaron a 48 personas con discapacidad. Pasaron cursos de atención al cliente. Se quiere su inserción laboral. Intensifican operativos en Quillacollo. Decomisaron productos de abarrotes con fecha de vencimiento. Baches y huecos en la calle Angostura. Vecinos piden atención a las autoridades municipales.